Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos dividimos el curso en grupos, que nace la cabeza, que nacía las piernas, los zapatos, los brazos y eso. Siempre me ha gustado dibujar y esas cosas. Entonces ahí cuando empecé a dibujar, mi amiga que le encanta pintar lo vio y me dijo, ya, yo te ayudo a pintar y tú dibujas. Y entonces ahí fue avanzando, dimos algunas ideas hasta que llegamos con el cuerpo de lo que era este cómic. Ha sido fuera de lo normal porque siempre es como ya cosas poco usuales y el hecho de que juguemos con las etapas y distribución del trabajo es diferente y eso es entretenido. Todos los colegios que hemos ido tienen un resultado muy especial, un sello en cada colegio que los identifica. Identifica tan solo dónde están insectos, cómo vive cada uno su realidad y cómo exploran su creatividad. Estaba intentando dibujar la niña, no, la abuela. Quiero tratar de basarme en un estilo de dibujo que lo usó un tipo que llamaban, creo que Patrick Mahé, creo que una sola. Trabajar en la idea que tiene García Márquez sobre las cosas posibles. Tal vez esto de la realidad y la ficción, de lo mágico que se puede transformar cualquier situación. Todos los vemos, ¿verdad? Tenía buena sorpresa, hoy día igual, especialmente había de todo, pero muy creativo y muy contentoso. Entonces estoy contento del resultado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos los trabajos que se presentaron desde los relatos que escribieron, desde la obra y toda la comunicación creativa, en los tres que se pidió, fue súper difícil. O sea, realmente los colegios y los niños se esmeraron y se vio un trabajo duro y ardo en desarrollarlo. Mucha felicidad, alegría de participar en esta experiencia. Fue una actividad que nos benefició a todos porque nos enriqueció. La experiencia fue increíble, larguísima, empezamos en abril, pero de verdad fue una riqueza enorme, el trabajo en equipo. Quedamos muy sorprendidos con la calidad de los trabajos que se presentaron. No esperábamos encontrarnos con estos resultados y eso nos deja muy contentos a todo el equipo, a los profesores, capacitadores, al jurado también. La calidad de los trabajos que recibimos, la dedicación, el esfuerzo y la creatividad, sobre todo, que aplicaron todos los colegios finalistas. Gracias por ver el video.